bienvenidos a este tutorial de youtube, en este vídeo les voy a hacer un tutorial como despegar una rueda este es de mí el ruido lo que pasa que yo pele esa parte ahí adentro parece un círculo y pues tengo que despegarlo para cambiar el aro este método también se usa pues para cuando quieres salvar el aro como tal pues tú puedes despegar la rueda gastada y cambiar una rueda nueva pero proline ya no está haciendo eso por no sé por qué este fue uno de mis primeros vídeos como despegar una rueda y hubo muchas visitas buenas y en este vídeo 2021 voy a hacer lo mismo pero 2021 miente siete años casi siete años después vamos a despegar la rueda como les dije pues se me lo es aparte y tengo que despegarla para cambiar el aro el método más fácil es calentar el agua agua cualquier de la pluma como tal y calentado como por cinco minutos hasta que vea espuma cuando vea espuma vamos a poner la rueda es muy fácil lo pones aquí como pueden ver ahí está calentando la rueda y vamos a dejarlo por 10 minutos esta hora está mal vamos a contar 10 minutos a los 10 minutos vamos a volver tenemos los guantes tienes que tener guantes obligados porque eso va a estar muy bien caliente miente y ya me quedo un par de veces cada vez que despego una rueda siempre me quemo pero hay que prevenir quemarse voy a tratar de no quemar porque va a tener dos guantes así que vamos a esperar los 10 minutos de 10 a 15 minutos pero voy a esperar 10 minutos para ver si puedo ya si ya la rueda se ha despegado yo sé que falta dos minutos pero yo creo que ya la rueda debe estar despegada vamos a ver cómo yo puedo despegar esta rueda ya que no tengo zapatos así que vamos a ver cómo puedo despegar esta rueda le va a salir mucho humo como pueden ver el humo que sale de ahí mi gente hay que hacer presión ya que esta goma es grande hay que hacer mucha presión hasta que despegue vamos a ir en la despegada escucha como se oye la goma despegando fíjate ya está despegada se despegó sola ahí no despegó pero vamos a seguir esta parte despegó y hay que hay rápido que se saca hay que rápido despegarla porque se vuelve a pegar por el caliente hace que despegue la rueda y si se enfríe la rueda vas a tener que volver a calentar porque se enfría esa parte y no va a despegar hay que hacer con las dos manos mi gente como pueden ver se despegó cuando esté despegada completa les voy a enseñar como pueden ver mira está toda despegada tuve que hacer con las dos manos soltar la cámara porque esta rueda es súper grande la del primer vídeo es una goma chiquitita tuve una goma súper grande necesito las dos manos para hacer la fuerza suficiente para despegarla como pueden ver está despegada falta entonces que se despegue esta parte de aquí entonces hay que ponerla así para que esta parte se despegue volvemos a lo mismo vamos a echarle un poquito de agua porque se evapora buscamos un poquito de agua a un vaso luego le ponemos un poquito de agua y vamos entonces a poner donde está pegada que esta parte de aquí como pueden ver ahí está mi gente vamos a dar un poquito de agua y vamos entonces a esperar como unos de 8 a 10 minutos más o menos por ahí mi gente bueno mi gente llevan 8 minutos y pusimos la rueda a calentar me da mucha pena porque esta rueda es nueva esta rueda apenas la uso 4 veces con mi rueda 2.0 y ya se me pegó lo se me pegó lo que va a hacer se está gustó la tuya rxm pero el donde aguanta la rueda para tuve que despegarlo puede encontrar un aro de proline no es la misma porque de esa misma no la hay ningún lado mi gente entonces ya proline ya no la está vendiendo por separado muy fecha pena en verdad no sé por qué proline no está siendo separado antes lo hacía ya no la haré comprar la rueda completa y evitar comprar la rueda completa porque solamente este pelar esa esa parte ahí este bueno vamos a despegar esa rueda ok vamos a cogerla a ver humo y entonces vamos a despegar la rueda despegar la rueda como pueden ver está toda despegada no sé si pueden ver bien pero ya está toda despegada como pueden ver mira toda despegada entonces vamos a apagar esto ya terminamos de apagar más que se enfríe lo puedas de enfriar porque no se recomienda meter el happy do algo porque puede dañarle la olla como tal mejor que se enfríe dejarlo enfriar y entonces pues eh lo vemos eh por la mañana eso pues este voy a esperar que voy a sacar la rueda secar el fondo y esas cosas y mañana vamos a ver esta rueda vamos a ver esta rueda que eh ya este de día y despegada y todo como pueden ver está toda despegada como pueden ver está toda despegada ya está ready para cambiar esta este eumático o goma a otro aro como pueden ver aquí está este la el aro como tal mira como estaba está destruido por eso fue que se lo quite esta es la rueda que quedó intacta como pueden ver quedó este quedó igual como de fábrica lo único que hay hay cantos que se le fueron un poco como pueden ver aquí aquí se le ven los cantitos aquí que se le fueron pero no importa la goma está entera que está eso puede pasar pero solamente son unos cantitos solamente y ya aquí está intacta aquí pues la pega pues la pega es fuerte la que trae de fábrica y pues por eso es que pasa eso eh pero la goma es usable este método eh sirve para si tú quieres salvar el aro y la goma está gastada el automático está gastado y no quieres comprar el aro para que te salga mucho más barato no puedes puedes despegar la rueda y salvar el aro no lo pueden ver este aro es usable pero en mi caso está destruido lo pueden ver ah o puedes hacer lo que yo hice este despegar el aro para botar este aro y poner otro nuevo otro aro todavía no me ha llegado el aro que me va a llegar este no es el mismo de este eh porque ya proline pues ya no hace aro porque encontré un aro nuevo de milagro que no es el mismo pero son parecidos y es marca proline y son negros igual que este así que no se va a notar cuando vaya corriendo eh déjame en comentarios si ustedes quieren ver cómo pegar esta esta goma con la el aro nuevo que me va a llegar todavía no me ha llegado pero déjame en un comentario para yo saber si hago el video o no pegando esta rueda miente hasta aquí les doy este video miente espero que les haya gustado y no se olviden de suscribirse a mi canal para ver si no si no si no si no